Arena pide quitar impuestos a combustibles, una medida que rechazó en sus gobiernos. Administraciones areneras afectaron el bolsillo de quienes compran gasolina y diésel al crear nuevas tributaciones con el argumento de que la oferta y la demanda, estabilizarían los precios. En un intento por congraciarse con los salvadoreños, que lo rechazaron abrumadoramente en las últimas dos elecciones, el partido Arena busca que se haga ahora lo que no hizo en sus 20 años de gobierno, eliminar por decreto legislativo los impuestos que son grabados en el precio del galón de combustible, gasolinas especial y regular. Durante los gobiernos areneros los salvadoreños llegaron a pagar hasta 5 pesos por galón. El jefe de la bancada tricolor en la Asamblea Legislativa, René Portillo Cuadra, introdujo esta semana dos iniciativas para eliminar el impuesto del Fondo de Estabilización del Fomento Económico, FEFE, y la Contribución al Transporte, Cotrans. Portillo Cuadra justificó la petición con el argumento de los altos precios de los combustibles en el mercado de los hidrocarburos, sin embargo, las anteriores administraciones areneras, como impulsoras del modelo neoliberal, expusieron que cada vez que los combustibles experimentaban alzas de precios se regulaban bajo, el modelo de la oferta y la demanda. El Cotrans tasa con 10 centavos la compra de cada galón de combustible, este fue creado por el gobierno de Antonio Saca para subsidiar el transporte público de pasajeros, mientras que anteriormente los gobiernos areneros de Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores crearon otros tributos que repercutieron en el precio de la gasolina y el diésel. Cristiani impulsó la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, IVA, con una tasa del 10%, como un impuesto indirecto que grababa el consumo. Calderón Sol, por su parte, elevó la tasa del IVA al 13% y Flores grabó con 20 centavos cada galón de combustible vendido para darle paso a la creación del Fondo de Conservación. Vial, Fobial. Ahora el presidente del COENA, Carlos Saade, olvida esos antecedentes al pedirle a los diputados de nuevas ideas que apoyen sus propuestas. De hecho, menosprecia que los diputados de la bancada Cian han impulsado sendas iniciativas para proteger el bolsillo de los salvadoreños de la crisis económica mundial. Generada por la pandemia de la COVID-19, la crisis en la cadena de suministros y la guerra Ucrania-Rusia. Nuevas ideas ha aprobado la eliminación de aranceles a la introducción de productos de la canasta básica, de alimentos para animales, de insumos y fertilizantes agrícolas, entre otras medidas para proteger a los consumidores. La bancada Cian también respaldó la eliminación de los impuestos a los combustibles y más tarde fijó sus precios en el mercado nacional, algo que ARENA se rehusó a implementar cuando los derivados del petróleo experimentaron considerables alzas. ARENA incluso se ha mantenido al margen de apoyar iniciativas que buscan aliviar la economía de los hogares salvadoreños. Lo anterior se evidenció en el Salón Azul de la Asamblea cuando los diputados tricolores votaron divididos para eliminar el pago del arancel a la importación de carne de, cerdo, de pollo, verduras y frutas que se comercializan en el mercado nacional. Capturan a extorsionistas y estafadores en Cuscatlán. Algunos de los detenidos comenzaron a extorsionar a sus víctimas luego que los pandilleros de la zona fueran detenidos por el régimen de excepción. La Policía Nacional Civil, PNC, realizó esta madrugada un operativo para capturar a 10 sujetos señalados de casos de extorsión y estafa en los sectores de Cuscatlán y San Pedro Perulapán, tras órdenes de detención emitidas por la Fiscalía General de la República, FGR. Según señaló la institución fiscal, en dos de los casos a los que se les vincula a estos sujetos, las extorsiones comenzaron en marzo de 2022, luego que los pandilleros de dichos sectores fueran detenidos tras la implementación del régimen de excepción en El Salvador. Las víctimas de extorsión fueron, en su mayoría, vendedores del sector de Cojutepeque y de zonas aledañas. En cuanto a estafa, los sujetos se dedicaban a realizar esta actividad criminal a través de redes sociales. Los detenidos anunciaban el alquiler de ranchos de playa, exigiendo pagos de hasta 150 pesos por el supuesto local, el cual no existía. Los detenidos serán procesados por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y robo agravado. El Salvador registra 22 días con cero homicidios en abril de 2023. Cuando aún restan tres días para finalizar el presente mes, El Salvador sigue teniendo registros históricos en cuanto a días con cero homicidios. El Salvador ha sumado un nuevo día con cero homicidios en todo el territorio nacional en el presente mes de abril de 2023, lo que permite que el país alcance un total de 22 días con esta cifra positiva en el presente curso. Así lo señalan los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil, PNC, en horas de la madrugada de este jueves. Estos señalan que El Salvador no contabilizó muertes por la violencia el jueves 27 de abril, siendo el día 22 con esta cifra positiva en este mes. De igual forma, con este registro, abril igual a los 22 días con cero homicidios sumados el pasado mes de enero, los que a su vez se suman a los 21 contabilizados en febrero y los 20 en marzo, dando un total de 84 días con cero homicidios en lo que va del año 2023. Desde que iniciara la gestión de presidente Nayib Bukele, El Salvador suma un total de 355 días con cero homicidios. Cifra histórica lograda gracias a iniciativas como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, aún vigente en el país. Destacan en Argentina la reducción histórica de los homicidios en El Salvador. Durante el segundo gobierno del FMLM, la tasa de homicidios fue de 100 por cada 100 mil habitantes, pero con el presidente Nayib Bukele El Salvador ya es el más seguro del continente. El programa argentino de noticias, La Noche del 26, abordó recientemente en su edición televisiva el tema de la drástica reducción de los homicidios en El Salvador con la implementación de las políticas de seguridad pública del presidente Nayib Bukele. Los presentadores del programa detallaron, con base a información retomada de organismos internacionales como las Naciones Unidas, que en 2015, durante el segundo gobierno del FMLN liderado por Salvador Sánchez Serén, la tasa de asesinatos en El Salvador fue de 100 por cada 100 mil habitantes. Esta tasa era la más alta registrada en el continente americano, y posicionaba a nuestro país como el más sangriento de la región, señalaron los presentadores, quienes contrastaron que esa situación cambió desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia tras ganar democráticamente en las urnas. En ese sentido, en 2022, en el tercer año de mandato de Bukele, la tasa de homicidios bajó hasta 7.8 por cada 100 mil habitantes. En 2023 hay días en que la tasa de homicidios es cero, como el pasado 16 de abril. De seguir este ritmo, El Salvador, va a ser el país con menos homicidios en el continente. En 2022 no lo fue porque Chile tenía 4.6, pero ahora El Salvador se encamina a ser el país con menos homicidios, informó el programa noticioso. Aparte de los homicidios, las acciones de seguridad del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial, PCT, y el régimen de excepción, han permitido reducir otros hechos delictivos, como las extorsiones, según afirmó recientemente el Gabinete de Seguridad. El PCT y el Estado de Excepción, estrategias fuertemente atacadas por la oposición política salvadoreña, han permitido también la captura de miles de pandilleros que, delinquían en contra de la población honrada. Al menos 4 mil delincuentes ya guardan prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOUT, que es la megacárcel inaugurada a inicios de este año en Tecoluca, San Vicente. En total, el Gabinete de Seguridad Pública reporta la captura de 67 mil 203 pandilleros, incluidos colaboradores y cabecillas. Además, el decomiso de 3 mil 443 vehículos, 2 mil 629 armas de fuego y 16 mil 217 celulares, que estaban en poder de los delincuentes, que eran utilizados para delinquir. Recientemente, Santiago Cueno, candidato presidencial de Argentina, aseguró en una entrevista televisiva que el presidente Bukele sea constituido en un ejemplo en toda la región por su liderazgo en el combate de las pandillas, el cual continuará gracias a la decimotercera prórroga del Estado de Excepción, aprobada este mes por el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas. El Salvador de El Salvador es, Nayib, Bukele. Para nosotros el ejemplo del Salvador y de El Salvador es seguir los pasos de Bukele en Argentina, declaró recientemente Cueno, señalando que de ganar la presidencia implementará en su país las políticas de seguridad impulsadas por Nayib Bukele. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!